Un susto, pasamos los invitados a la demostración de los misiles que adquirió el gobierno y es que uno de ellos, el probado esta noche, simplemente falló. Vamos a ver imágenes de la llegada del ministro Rafael Rey. En primer lugar, él llegó antes de que este misil pueda ser ejecutado. Podemos ver al ministro sonriente, ya que en horas de la tarde se había realizado la primera demostración de estos misiles adquiridos por el gobierno peruano. Estos misiles habían sido ejecutados con total normalidad, sin ningún problema, en la zona de Cruz de Hueso. Pero, sin embargo, en horas de la noche hubo un inconveniente técnico que el ministro no supo explicar. En un breve instante, Josefina, vamos a ver lo que ocurrió con este misil que, repetimos, fue adquirido por este gobierno y que acaparó el momento de tensión entre el ministro de Defensa, los congresistas, generales, militares y los periodistas que nos encontramos en el lugar. Vamos ahora con el momento exacto de lo ocurrido. Los invitados tuvieron que correr y ponerse a buen recaudo ante el temor, como han podido escuchar en el audio de los invitados y los militares, llamando a todas las personas que nos encontramos en el lugar a cuerpo, a tierra. El ministro de Defensa, luego de este incidente, conversó con nosotros. Escuchemos. ¿Es un susto? No, bueno, no he tenido susto, pero hay que tener precaución. ¿La gente comienza a correr? ¿La gente comienza a evitar con los metidos? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Para que vean el riesgo que se corre en un escenario real. Esas cosas pueden pasar. Ustedes han visto que los dos anteriores han sido muy buenos. Los dos pruebas anteriores. Y, bueno, eventualmente suceden esas cosas. Hay que ver todavía qué es lo que ha pasado. ¿Qué me dice? Sí, claro, claro. Pero nunca se está libre de esas cosas, ¿no? Y por eso es bueno las precauciones. Y así la gente puede entender y vivir de cerca. Ustedes están agitados todavía. Lo que la atención, digamos, que tienen que tener los oficiales y el personal que en el escenario real, imagínense, los batallos están en esta situación, ¿no? Hasta, o sea, esto es por un accidente, pero imagínense que estén bajo fuego, ¿no? Pero todavía. Luego de este momento de tensión, tuvieron que ser suspendidas las prácticas, la demostración de estos misiles. El ministro informó que estas imágenes van a ser llevadas a Israel y que la próxima semana tendrá un reporte técnico de lo ocurrido. Gracias.